Si es Jeff, me voy a enojar. Matt, vine hacia acá. ¿Es él? Tiene que hacer. Pero, ¿y si Jeff llega primero? Sabemos que será Jeff o Matt, por lo que será una gran victoria para el equipo o un gran bache en el camino, que tendremos que descubrir cómo adaptarnos. ¿Y es Jeff? Puedes ni hablar. Hola, ¿cómo están? Lo lograste. Sí, lo hice. Tomé el camino correcto. Eso parece. Estoy feliz de verlos. Mientras me acercaba al grupo, nadie estaba feliz. La cara de Chini lo decía todo. Eso tiene que estar pesado. Sí, lo es. Tres pieles. Vaya, tú hiciste una gran bolsa para tus artículos. Ah, sí, es bastante amplia, creo, sí. Estar con estas personas que han hablado de mí por semanas. Tener que compartir mis pieles. Sí, me lo preguntan. Eso es terrible. Increíble. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No puede ser! ¡Eso es! ¡Qué gusto verte! Me pregunto qué rayos pasa. Matt acaba de llegar. ¡Ah, era eso! ¡Increíble! Impresionante. Reuní a mi tripulación. Tengo Amazon 2.0. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡El bebé! ¡Increíble! Confiamos en nuestro conjunto de habilidades. Ya hemos pasado por muchas cosas juntos. Y es perfecto para mí ir hasta el final, ser el último en pie. ¡El equipo de ensueño! Ven aquí. Ahora estamos completos. De acuerdo. Mira mi mapa y lee eso. Bienvenido a tu nueva ubicación. Aquí vivirás en uno de los dos campamentos, pero solo tú controlarás tu destino. Recoge el mapa de migración. ¿El día 32? 11 días. Interesante. Estaremos juntos 11 días. ¡Wow! En su búsqueda para ser el último en pie, los supervivientes restantes ahora deben demostrar que pueden trabajar en grupos durante 11 días agotadores en este lugar. Dirígete aquí el día 28, ¿de acuerdo? Habrá algo en esa X el día 28, así que tenemos una semana. Pero se enfrentarán en un desafío crítico el día 28 para probar aún más sus habilidades primitivas. Suena interesante. Sí. Los grupos pasarán los próximos 11 días en la zona 4, un área donde las manadas de animales salvajes pastan en las sabanas abiertas, mientras que las víboras venenosas, las mambas negras y los escorpiones acechan bajo el pantano del suelo del valle. Compartirán este pantano con serpientes y escorpiones, por lo que su primera tarea como equipo es construir una plataforma para dormir para que todo su grupo esté a salvo. Cada grupo debe construir una plataforma elevada para dormir con una superficie rectangular levantada a menos de medio metro sobre el suelo, para soportar el peso corporal combinado de todo el grupo. Solo al finalizar, los competidores podrán buscar en el área nuevas herramientas de supervivencia. Muy bien. Sí. Vamos a tener que levantarnos del suelo. Va a ser interesante. Digo que lo hagamos de unos 4 metros y casi medio metro de alto y después hacemos listones y los colocamos todos rectos. Sí, creo que funcionará. Hay que cortar ramas en Y, Jeff, medio metro de altura en la parte ancha, ¿sí? Claro. Bien. Quiero ver dónde está el bambú. Sí. Bien, vayamos por este camino. ¿Cuatro patas? Todos debemos trabajar en eso. No nos podemos ir hasta construir esto. Sí. Estoy cortando esto. Que alguien venga y los baje mientras estoy subiendo. Necesitamos cuatro ramas aquí. Tengo una y justo aquí. La pericia, la experiencia y las verdaderas habilidades manuales de este equipo son fenomenales. Sin siquiera hablar apenas una palabra, todos sabemos lo que vamos a hacer y lo que hay que conseguir. ¿Debería usar esto? Sí. Justo así. Una de esta manera. Gracias.